¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué llamo te llave? ¿Mamá? ¿Eh? ¿Qué llamo te llave? ¿En la comida o volo? ¿Vola? ¡Aquí nesta y vola! ¡Aquí nesta y vola! ¡Ve! ¿Ve? ¡No me voy a... ¡No me voy a... ¡Ve! 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 ¿Qué llamo te llave? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Te llamo te llave? ¿Ya? ¿Tú llamo te llave? ¿Mamá? ¿Y a tu? ¿No me voy a... ¿Tú llave? ¿Tú llave? ¿Tú llave no? ¡No! ¿No te llamo? ¿No te llamo? ¿No te llamo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! o sea que es todo posible.